Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta va dirigida a la señora ministra de Vivienda y Agenda Urbana y la formula el diputado don Nacho Martín Blanco, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Doy la pregunta por formulada, presidenta. Muchas gracias, señor diputado. Señora ministra, tiene la palabra. Mi respuesta, señor diputado, es sí. El Gobierno trabaja cada día por mejorar el acceso a la vivienda en Cataluña y en el conjunto de España. Muchas gracias, señora ministra. Señor diputado. Gracias, señora ministra. Bien, pues la verdad es que su respuesta resulta bastante insatisfactoria. En esta mañana que hemos pasado aquí hemos oído a los diputados de Junts per Cataluña y de Esquerra Republicana enseñorearse de la representación de los catalanes como si fueran ellos los únicos representantes de los catalanes. Patrimonializar Cataluña para hablar únicamente de amnistía, autodeterminación y aquellas cosas que preocupan a los políticos separatistas, pero que no forman parte de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos de Cataluña. Sin embargo, sí hay una preocupación fundamental para los ciudadanos de Cataluña en estos momentos, que es precisamente el acceso a la vivienda. Y sus medidas, disculpe que le diga con todo el respeto, señora ministra, lejos de beneficiar el acceso a la vivienda del conjunto de la ciudadanía de Cataluña, la está perjudicando. Son medidas intervencionistas, son medidas que lo que están haciendo es ahuyentar las inversiones, son medidas que lo que están haciendo es contraer la oferta porque generan barreras de entrada insalvables en muchos casos. Por cierto, también para los arrendatarios potenciales que quisieran alquilar un piso, pero que se ven, muchas veces, jóvenes y personas vulnerables constreñidos por una legislación que es profundamente intervencionista y contraproducente. Yo no dudo, señora ministra, de las buenas intenciones de este Gobierno en materia de vivienda, pero sí que le digo que lo que están haciendo es lo peor que pueden hacer para mejorar el acceso a la vivienda de los ciudadanos españoles y, concretamente, de los ciudadanos de Cataluña. Es evidente que hay que hacer varias cosas. Hay que derogar medidas que lo que hacen es restringir enormemente la oferta, hay que devolver, hay que restituir el principio de seguridad jurídica del derecho a la vivienda, un derecho fundamental, un derecho reconocido por la Constitución, que tenemos el conjunto de los ciudadanos españoles a una vivienda. Los ciudadanos de Cataluña vemos con enorme preocupación como una deriva intervencionista tanto de los gobiernos autonómicos como del gobierno central, del gobierno de España, nos está conduciendo a un alza de precios absolutamente desbordada. En los últimos diez años en Cataluña se ha disparado la vivienda en un 80% y en la última década, en Barcelona, se ha duplicado el precio de los alquileres. Por tanto, lo que nosotros decimos es que lo que hay que hacer es reducir las trabas administrativas y facilitar la construcción y la promisión de vivienda, tanto pública para alquiler como de carácter privado. Cataluña no está condenada a ser el vagón de cola en España, sino que puede volver a ser la locomotora de España. Gracias, señora ministra. Muchas gracias, señor Martín. Señora ministra, cuando quiera. Gracias, señoría. Celebro escucharle hablar desde el hecho al acceso a la vivienda. Lo celebro realmente y tal vez usted y yo tengamos mucho más en común de lo que cree. Si deja a un lado los mantras y el argumentario básico del partido, encontrará entonces en los datos que yo le aporto la coincidencia también con sus argumentos. Más oferta. Más oferta implica también más presupuesto. Este gobierno lo multiplicó por ocho. Pasamos de 3.500 millones a los apenas 475 millones del Partido Popular. Y esa más oferta ha implicado la construcción en Cataluña, bueno, en presupuestos en Cataluña del Estado, 1.176 millones. Si hablamos de construcción y de rehabilitación, más de 12.000 viviendas nuevas, nueva oferta en Cataluña. Me habla usted de más recursos, también más financiación. Ayer mismo el Consejo de Ministros aprobaba un gran paquete en avales y en préstamos que suponen 8.500 millones de euros destinados a los promotores, a las familias y a los jóvenes para seguir ampliando ese parque público de vivienda y garantizar ese derecho a la vivienda. Me decía eliminar las trabas. Claro que sí. Y poner el derecho a la vivienda por encima de la especulación, que es lo que hicimos ayer con la eliminación también, con la inicio de la eliminación de las Golden Visa. Y me hablaba usted, señoría, de algo muy importante en la política de vivienda, que es la seguridad jurídica, sin duda. Y en eso también vamos a dar pasos. Y además espero contar con el apoyo del Grupo Popular. Vamos, y ya está en esta Cámara, a iniciar el trámite de modificación de la ley del suelo, para agilizar los planeamientos urbanísticos. Pero no para agilizarlos para cualquier cosa. Para agilizar los planeamientos urbanísticos, para garantizar el derecho del acceso a una vivienda. Y sí, suelo. Porque es imprescindible el suelo. Y por lo que este Gobierno está trabajando y con lo que conseguimos con la ley de vivienda, es que el suelo protegido, el suelo público, que se pone con recursos públicos a disposición de la ciudadanía, siempre, siempre, siempre será para el interés público. Muchas gracias por ver el vídeo. En La Voz Progresista, valoramos profundamente el tiempo que dedican a ver nuestros vídeos. Y estamos comprometidos a ofrecer contenidos que no solo informen, sino que también inspiren la reflexión crítica y promuevan la acción positiva en la sociedad. En La Voz Progresista, nos esforzamos por ser más que un simple canal de información. Buscamos ser una plataforma comprometida con la equidad, la diversidad y la inclusión. Valores fundamentales que creemos son esenciales para la construcción de un mundo más justo y sostenible. Cada vídeo que producimos refleja esta dedicación, ya que abordamos una amplia gama de temas desde una perspectiva progresista. Nuestro enfoque va más allá de la presentación de hechos. En cada vídeo, nos sumergimos en análisis profundos y opiniones fundamentadas. Con el objetivo de fomentar la reflexión y el diálogo constructivo. Creemos que la información se vuelve más significativa cuando se presenta con contextos y perspectivas que desafían y enriquecen la comprensión de los espectadores. La importancia de la justicia social y el cambio positivo resuena en cada entrega. Desde análisis políticos que desentrañan complejas dinámicas hasta exploraciones culturales que celebran la diversidad. La voz progresista se compromete a ser una fuente integral de conocimiento y perspectivas progresistas. Nos esforzamos por ser una voz auténtica en la conversación global sobre los desafíos que enfrenta la sociedad actual. Al unirse a nuestra comunidad progresista, no solo se convierten en espectadores, sino en participantes activos en el diálogo que estamos construyendo. Sus comentarios, preguntas y opiniones son elementos clave que enriquecen nuestra comunidad y contribuyen a la diversidad de pensamientos. Invitamos a todos a suscribirse, a participar en la conversación y a ser parte de este movimiento progresista que busca generar un impacto positivo en el mundo. En la voz progresista, creemos en la importancia de la educación continua y el aprendizaje colaborativo. Cada vídeo es una oportunidad para explorar nuevos horizontes, desafiando prejuicios y ampliando nuestra comprensión colectiva. A medida que nos aventuramos en distintos temas, desde cuestiones políticas hasta desafíos medioambientales y derechos humanos, invitamos a nuestra audiencia a acompañarnos en este viaje de descubrimiento y crecimiento. La palabra progresista en nuestro nombre no solo es un título, sino un compromiso activo con la construcción de un futuro más equitativo y sostenible. Nos esforzamos por ser una fuente confiable de información, pero también un catalizador para la acción. Creemos en el poder de la comunidad para impulsar el cambio, y cada uno de ustedes, al formar parte de, la voz progresista, contribuye a la construcción de un mundo donde la justicia social y la igualdad sean la norma, no la excepción. En resumen, queremos agradecerles nuevamente por ser parte de nuestra comunidad progresista. Su apoyo y participación son fundamentales para el impacto que buscamos lograr. Sigamos explorando, aprendiendo y trabajando juntos para construir un futuro más inclusivo, donde todas las voces sean escuchadas y todas las personas tengan la oportunidad de prosperar. Bienvenidos a la voz progresista y gracias por ser agentes activos del cambio.